Nos comunicamos con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Libertad Guaviare, con la señora Julia Andrea Arguello, y estamos con ella porque nos va a entregar un balance de ese trabajo por parte de la comunidad con el tema de recuperar tres motocicletas. Por eso estamos con ella para que nos entregue cómo fue el rescate de esos automotores. Buenos días, Amarandúa Noticias. Soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Centro Poblado de la Inspección de la Libertad, Julia Andrea Arguello Jiménez. Pues hacerle un pequeño balance de cómo se recuperaron estos vehículos. Fui agradeciéndole en parte a toda la comunidad del Centro Poblado, a los presidentes de Junta que se unieron a este operativo, por decirlo así. El presidente Launilla, el presidente Alto Potosí, la presidenta de Pueblo Nuevo y diferentes presidentes que nos colaboraron en dar con estos muchachos que abortaron estos vehículos. Pues hicimos una guardia acá en el Centro Poblado con la comunidad de tipo 10 de la noche hasta la madrugada. A las 3 de la mañana los ladrones venían de la vía de Calamar y dejaron una moto a la salida del cementerio acá del Centro Poblado y se volvieron, hicieron una ronda en el pueblo y nosotros estábamos pendientes en ese tema de pues que como ya se había entregado una moto, pues los usos dichos se volvieron a ver si estaba todavía la moto que se había entregado al inspector porque se le dio entregado al inspector y él respectivamente pues a la policía. En el momento de pues que estuvimos ya seguros de coger a estos delincuentes, pues ellos pues se dieron a la fuga, pues lastimosamente pues no se pudieron coger a estos delincuentes, se dejaron la otra moto abandonada en el sector de Launilla y pues se dieron a la fuga por la montaña. Se hizo un recorrido por parte de toda esa zona y diferentes sectores con la ayuda de la información de la comunidad en general, no solo del Centro Poblado acá de La Libertad, sino de diferentes veredas, pero no se pudo dar con la captura de estos dos ladrones, pero entonces dimos parte de los diferentes grupos, mandamos fotos de las motos que se recuperaron, las motos son de dos señores de Calamar y pues respectivamente pues vinieron a reclamar sus motos y se esperaron hasta hace como unos 15 minutos se hizo la entrega de esas dos motos, obviamente pues viendo de que sean los propietarios trajeron sus tarjetas de propiedad y se hizo la entrega de estas dos motocicletas en presencia de parte de la directiva de acá, de la Junta de Acción Comunal y otros presidentes de veredas circunvencinas, con evidencias obviamente de que son los propietarios con fóticos y todo, cómo encontramos las motos y ellos en cómo las recuperan, en qué estado las recuperan. Se llegó de que de igual manera ellos van a hacer la denuncia respectiva por el robo de estas motos, pues para que esto no se quede así impune, simplemente de que se recuperan no. Van a hacer la denuncia y pues ellos ya tomaron sus vehículos y pues le dijeron a sus hogares que ellos vienen a Calamar, pues por ende pues tienen que pasarlas al taller, pues que las verifiquen porque pues el hurto de estas motocicletas le rompieron para los cables para poderlas prender y esto se hizo pues, vuelvo y le repito, pues en presencia de toda la comunidad acá del Centro Poblado de la Libertad. De verdad que estoy agradecida con toda la comunidad acá del sector por ese apoyo, esa unión, también de los presidentes de las Junta de Acción Comunal, muy pendientes y muy activos en colaborarnos también, porque no solamente nos perjudica a nosotros los del Centro Poblado de la Libertad, sino en todos los sectores, como se ha evidenciado en Calamar, en el retorno, y pues la verdad es tristemente que uno le avise a la fuerza pública, que en este caso es la policía y el ejército, y no hagan nada, porque sinceramente uno no los ve, solamente los ve por así, perdónenme la expresión, parados por ahí, pero no se les ve un operativo para este tema, y vea lo que se recuperó hoy, entre ayer y hoy, tres motocicletas recuperadas por la comunidad. Acá la policía no ha hecho ningún operativo, ni el ejército, como lo decía ayer que habían recuperado en un operativo, eso no fue así, esa moto se recuperó acá con ayuda de la comunidad de la libertad. No fue un operativo que ellos hicieron, como lo mencionaron, sino fue un trabajo arduo en comunidad en general. Presidenta, yo le pregunto, ¿es la primera vez que se presenta un hurto de motocicletas en la inspección de la libertad? Son dos hurtos que había acá de motocicletas, el primero fue hace como unos cuatro días, y a la fecha anterior ya habían unos hurtos, pero ahorita se presentaban más en el retorno, pero ahorita hubo dos hurtos de motocicletas que fue seguido, y pues viendo la situación, pues nos dialogamos acá con la comunidad, y pues hicimos el operativo de prestar una vigilancia para ver si estos delincuentes regresaban, y pues sí, regresaron, a ver si se llevaban más motos, pero se encontraron con la sorpresa de que la comunidad acá del Centro Poblado de la Libertad los estábamos esperando a cualquier expectativa para que no se siguieran llevando más motos. Ustedes en estos momentos, allá en la libertad, ¿cuál es el plan que ustedes han hecho para que esos hurtos de esas motocicletas, de las viviendas, del casco urbano, no se vuelva a presentar? Pues la verdad, pues seguridad no tenemos. Siendo sincero, pues vemos por ahí presencia del ejército, pero eso no es seguridad porque ellos saben muy bien que se han hurtado estas motocicletas, como ya le menciono, pues acá es que guardemos las motocicletas dentro de la casa, porque uno siempre deja su moto allá afuerita parqueada, pues sin esperar que se la vayan a llevar, pero entonces acá en comunidad es que se guarden las motos totalmente guardadas, y se preste vigilancia hasta altas horas de la madrugada, se hacen relevos y pues en espera de que con lo que pasó hoy, pues no se vuelvan a presentar estas circunstancias de hurtos, tanto aquí, pues esperamos que en otras localidades tampoco, pero que por lo menos se recuperen las motos que se han perdido, eso es lo que nosotros esperamos en comunidad. ¿Ustedes saben quiénes son los responsables de esos hurtos? ¿Si son personas de la zona o quiénes son? La verdad no tenemos conocimiento si son personas acá de la misma zona o heredas aledañas, hay unas evidencias como son las cámaras, pero usted sabe que la noche pues las capturas de las imágenes no son muy buenas, pero no sabemos qué personas, qué clase de personas son. Estamos en comunicación con la presidenta de la Junta y Acción Comunal de la Inspección de la Libertad, con la señora Judy Andrea Arguello. Muchísimas gracias por comentarnos esa información y también sobre la recuperación de tres motocicletas en los últimos días. A usted muchas gracias, presidenta. A ustedes por comunicarse acá con el Centro Poblado de la Inspección de la Libertad y por decir de primera mano cómo fueron las cosas del hurto de estas motos y la evolución de estas motos también.